bienvenidos trabajadores a un nuevo vídeo más para el canal en esta ocasión estaba yo trabajando y de repente se vino el aguacero y me marca un cliente me dice disculpa puedes venir es algo muy urgente y vámonos me voy directo para allá a mi cliente se le acaba de inundar la casa ya que los pues ahora sí que donde tenemos las coladeras principales de donde baja toda el agua pluvial están completamente tapadas y lo que provocó que se inundaran los patios y el agua entrar a la casa y pues bueno comenzamos bueno aquí grabé ya cuando había yo terminado de escapar realmente todo eso que ven es un poco de desecho fecal y la verdad no es muy bonito desapareció estaba lleno de toallas como pueden ver todo todo eso bueno serían como toallas húmedas todo estaba lleno de toallitas húmedas esto es lo que provocó que se taparan los drenajes entonces como pueden ver es mucho son kilos o sea realmente saqué kilos de esto me costó casi casi media hora destapar todo el desagüe como pueden ver vean todo eso se fue eso es lo que pasa cuando echamos pues las toallitas húmedas o a veces papel al drenaje por eso no se recomienda en méxico que tiremos todo a lo que es el drenaje bueno a la taza del wc ya que esto me toca que sucede demasiado aquí ojo esto de las toallitas húmedas me toca mucho realmente mucho que tapan yo lo quise aquí al destapar aplica un poco de ácido muriático para apoyar un poco pues a que nos ayuda a eliminar todo lo que eran las toallitas húmedas de este ácido muriático industrial es muy potente entonces en un par de segundos se se come realmente todo lo que esté obstruyendo la tubería como pueden ver yo le echo un litro completo ya que realmente no tienen idea era fácil más de unos 5 centímetros de agua que estaba elevada en el patio ok como pueden ver todo eso provoca eso y varias toallitas de esas se fueron todavía al drenaje con cuando es una emergencia de estas yo llego al instante ok ya lo que tuvimos que hacer aquí es ponernos en la mano una bolsa para empezar a retirar todo esto créanme han de haber sido fácil unos 10 kilos de toallitas esto se los muestro ya que principalmente muchos ocupan estas toallitas para limpiar a sus mascotitas o también de vez en cuando lo ocupan para uso normal para ahora sí un uso para vamos a decir que para nosotros como personas muchas personas lo utilizan y entonces lo tiran directo al wc lo que provoca como pueden ver bueno que se tape como pueden ver todo ese patio está se inundó entonces lo que yo procedo a hacer aquí en mi trabajo es lavar el área afectada ok aquí no dejamos que el cliente lave ya que son olores muy fuertes ya que son pues ahora sí de desechos fecales entonces lo que hacemos es lavar el cliente aquí no tenemos que dejar que lave ningún momento nada de esto ya que son olores muy fuertes ok como pueden ver todo todo eso es suciedad entonces lo que yo procedo a hacer es enjuagar primero mojo todo y empieza a hacer que todo se vaya yendo directo hacia la coladera que tenemos en el patio como pueden ver pues la ventaja que teníamos una llave cerca entonces al trató de enjuagar todo todo lo que esté ahí como pueden ver cierro esa puerta y ahora sí puedo seguir lavando a limpiar todo esto pues se le recomienda un consejo al cliente este consejo se lo voy a dar a ustedes yo bueno este consejo y me lo dieron y pues se los comparto cuando estemos limpiando y vuela muy feo y pues la verdad que el cliente en estas situaciones entra en pánico ya que es algo que nadie espera que suceda en su casa yo le recomiendo al cliente que se tranquilice y que haga este movimiento bueno esta acción yo le recomiendo al cliente y creo que se los recomiendo y bueno y que ustedes se lo recomienden también a sus clientes o si pasa en tu casa que lo hagas cuando llega a ser un problema de este estilo que suelen ser muy olorosos o tienen un olor demasiado fuerte yo le recomiendo al cliente que por favor de un suspiro donde está el olor más fuerte y después se relaje que es lo que pasa aquí que automáticamente el cerebro pues ya no le molestará ese olor y la verdad que siempre funciona es como que un truco que funciona al instante se acomoda tu cerebro o sea acostumbra al olor que está pues frente a ti una vez hecho esto pues el cliente se relaja y pues ya no se siente tan tan mal sobre lo que ha pasado como pueden ver entonces aquí lo que hago es con agua es empujar toda 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 la suciedad directamente a la coladera muy bien primeramente con agua ya después de que una vez hemos limpiado bien todo todo con agua como pueden ver ya se ve limpiecito ya no huele tan mal preparamos una cubeta con agua y jabón principalmente puede ser jabón con cloro para que quede bien esta limpieza yo trate de acomodarme pues por ahí la cámara para que ustedes puedan observar cómo se hace esto bien procedemos a cerrarla la manguera una vez cerrada la manguera procedemos a tomar nuestra combinación de cloro jabón y agua y la vamos a esparcir por todas todas las esquinas de hecho le cayó un poco a mi cámara de esta agua con cloro pero bueno no pasa nada una vez hecho esto vamos a empezar a tallar todo para que se eliminen todos los olores y todo lo que haya estado por ahí bueno esta parte yo la pondré en cámara rápida para que ustedes la puedan ver y pues bueno tallamos todo todo muy bien como les digo cuantas veces sea necesario hasta que los olores se eliminen pues bueno recuerden que en esto nunca deja hay que dejar que el cliente lo haga ya que de preferencia pues para eso nos están contratando no para darle comodidad y pues bueno a un consejo que les quiero decir mientras estoy limpiando es que por favor no tiren papel no tiren toallitas húmedas en el wc en méxico por lo regular no se recomienda esto ya que nuestros drenajes no están preparados para este estilo de cosas créanme que es un trabajo donde me marcan a cada rato y siempre sucede lo mismo por papel toallitas entonces pues bueno y bueno ya quedó limpio y ahora me toca limpiar el área de dentro vamos a apoyar a nuestro cliente y lo mejor que les puedo recomendar es tranquilicen a sus clientes hable con él díganle que pues sean francos con él con ellos esto sucede siempre en varias casas no es la única persona que le pasa y pues bueno la parte de adentro ya no la grabé pero les voy a explicar un poco sobre eso principalmente ya no grabo adentro la casa del cliente en esa área ya que pues el cliente se sentiría incómodo y obviamente pues hay que respetar a nuestro cliente bueno en el área de dentro lo que yo hago es regar un poco de fabuloso colocar algunos aromatizantes para que pues esto nos pueda ayudar y pues bueno hay algo que se le recomienda al cliente por favor poner un calefactor o un ventilador que esté trabajando toda la noche y lo peor que fue de noche este trabajo toda la noche y ventanas abiertas para que pueda salirse toda la humedad todos los malos olores y el día de mañana ya esté seco nuestro piso y pues no se vaya a echar a perder la verdad pues espero el vídeo les haya gustado traten de no tirar cosas extrañas a sus wc para que esto no le suceda y pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo trabajadores y la verdad muchas gracias por ver todos los vídeos y pues bueno trataré de estar más seguido en youtube y nos vemos hasta la próxima